De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los escuelas Nos estamos preocupando de esa comida especial todos los días y como me preocupo de la comida corporal, por lo menos ya lo estoy poniendo ahí a nivel y no por allá abajo la espiritual, ah para el puro de domingo Haz la prueba de comer el alimento corporal el puro de domingo ¿Qué es lo que pasa? Bueno eso y mucho más pasa si nuestro alimento corporal no va unido al espiritual Y aquí nuestro alimento Ya ustedes me han dicho que esa palabra alimento les ha gustado mucho porque cuando están comiendo algo, alimentando el cuerpo Porque si yo, una persona me dijo el otro día cuando me tomo una vitamina porque me encontraron media de vilucha me acordé que me estaba alimentando mi cuerpo porque estaba débil Dije yo, parece que mi parte espiritual también voy a rezar hoy día una vez María, qué lindo, fija, de eso se trata Un alimento extra para fortalecernos Y vemos, les dijo Yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre El que cree en mí nunca tendrá sed Palabra de Dios Lo que estábamos diciendo Jesús Yo soy el pan, yo soy la vida Ya, y dice Nunca tendrá hambre el que viene a mí El que tiene sed Y viene a mí, nunca va a volver a tener sed Porque yo soy un manantial inagotable de agua Yo tengo sed Y voy y saco agua de un vaso De la llave y se cortó el agua Y se cortó el agua Y me muero de sed Mientras tanto que esa llave que es el Señor está ahí Jamás se va a cortar Él está siempre Y Él nos dijo No tengan miedo Yo estoy con ustedes siempre Todos los días Las 24 horas del día, hermanos queridos Los 365 días del año No como nosotros decimos Sí, mira, sí yo voy Y tengo dedicado el martes de 3 a 5 Para un grupo de oración Sí, el domingo una hora para ir a misa Parcelado, no El Señor abierto y dice Vengan a mí Yo los voy a consolar Yo los voy a liberar Yo te voy a levantar Y sobre todo te voy a perdonar Para que sigas adelante Te voy a fortalecer Hermanitos queridos Esta es la palabra de Dios Esta palabra que está en la palabra de la Biblia Está en la Eucaristía En los grupos de oración Cuando conversamos del Señor Nos vamos alimentando Él es el pan que está ahí Es el agua corriente El agua viva Esperando apagar nuestra sed Así que hermanito Digámosle al Señor Ayúdanos a recurrir siempre a ti Que eres el único alimento Y la bebida Que jamás se acaba Hay una luz Delante de ti Hay una luz Que espera por ti Te va a llenar de paz Te va a inundar Te va a inundar De amor Es esa luz La luz de Jesús Ya no habrá soledad Tu vida va a cambiar Es esa luz Es esa luz La luz De Jesús La luz La luz De Dios La luz Delante Es esa luz La luz La luz De Dios De Dios En kommt Enbullr EnINA Y En Hay una luz delante de ti Hay una luz que espera por ti Hay una luz, la luz de Jesús Que espera por ti, que espera por ti Te va a llenar de paz, te va a inundar de amor Es esa luz, la luz de Jesús Ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar Es esa luz, la luz de Jesús Es esa luz, la luz de Jesús Es esa luz, la luz de Jesús Es esa luz, la luz de Jesús